Hola a todos, pues antes de empezar con este video quiero dar 3 sugerencias la sugerencia número 1 es que tienes que saber cómo hacer el empalme inverso, ok, como puede ver aquí la sugerencia número 2 es cómo hacer estas cartas, lo cual es mucho más delgada de lo normal y te puede ayudar a producir una gran cantidad de cartas el punto número 3 es opcional, es cómo hacer el cambio, ok, para que puedas producir varias cartas eso fue lo que hice en el desempeño, pero no tienes que hacerlo forzosamente, es opcional bueno, una vez que ya sepas hacer la producción de empalme inverso, este con el dedo índice deslizaré aquí atrás de las cartas, la audiencia no lo ve por la parte de enfrente pero yo estoy aquí separando las que voy a tirar y las que voy a reusar ahorita lo voy a explicar por la parte de atrás, por aquí para que tengas una idea aquí estoy empujando, como puede ver estoy exagerando para que veas muevo el dedo meñique abajo del paquete y el dedo índice los empujo para emparejar este montón, lo cual es el que voy a reusar las cartas que están enfrente del dedo índice son las que voy a tirar y simplemente haces presión, el dedo índice, déjame quito esto para que puedas ver el dedo índice y el dedo meñique emparejan por la parte larga del montón y tienes que retraer aquí en la base del pulgar para emparejar para que cuando la reuses no tengas todo el desorden ahí atrás sino a lo mejor no puedes hacer muchas reproducciones de este mismo efecto ok, una vez más tienes atrás, reproduces el montón el índice se recorre, es solamente un estimado realmente es puro tacto, no estás realmente sintiendo la cantidad de cartas que vas a venir tirando porque no es algo que vayas a poner atención al ver por la parte de atrás necesariamente porque andar contando en un desempeño que requiere de cierta velocidad por la naturaleza de este efecto pues es mejor solamente al puro tacto empujas, como digo y rehusas las cartas que si se caen pues ya nada más las tiras trata de que por lo menos sean más de dos o tres cartas si tienes un sombrero de mago trata de tirar las cartas cerca del sombrero no muy lejos y tampoco mete la mano ahí adentro pero para que no se vea la cantidad de cartas que estás tirando pero solamente para que vean que realmente estás tirando las cartas si las tiras al suelo pues por lo menos ten tres cartas por la distancia que van a recorrer las cartas cuando caiga así que si tienes todo el montón cuando abonicas deslizas el dedo índice empujas, encontras el dedo meñica y emparejas al doblar o retraer los dedos cerca de la palma de la mano para que hagas el puño y se emparejen aquí también y se puedan reutilizar las cartas aquí ya tengo tres las tiro y vuelvo a producir las cartas le doy índice y se desliza empuja en contra del de meñica y esto las tiro y vuelvo a reproducir y ya con tres que hagas es más que suficiente ahora lo voy a hacer con estas otras cartas por la parte de atrás para que se pueda ver mucho mejor los tengo en el palma inverso produzco el dedo índice se desliza con el simple tacto más o menos tienes una idea el meñique lo introduzco aquí abajo y el índice lo empujo en contra del dedo meñique las partes largas ya están más o menos parejas pero para las partes cortas para que se emparejen simplemente dobla los dedos para emparejar aquí como quiera se ve el desorden pero por la parte de enfrente estas cartas que voy a tirar van a ayudar a esconder el movimiento de la reutilización de las cartas pero como quiera tienes que agitar de arriba para abajo no estoy agitando para que pueda ver en lo que estoy haciendo las tiro y las vuelvo a reutilizar separo las que voy a reutilizar y las que voy a tirar se ve bien empujas en contra del meñique y el índice para que se emparejen el dedo índice separa las que voy a tirar contra el dedo pulgar las emparejo pero como quiera agitas y las tiras y vuelves a hacer por tercera y última vez esta producción es una producción bastante fácil en teoría pero en práctica no lo es si requiere algo de práctica y más que nada empieza lentamente y después vas agarrando la velocidad con las tiras al piso o al sombrero simplemente si las puedes tirar una por una que se vea gradual estaría bien y si no pues todo el monto y eso ya sería todo y espero que hayas disfrutado de este tutorial y si no pues nos vemos en el próximo video ¡Gracias!